hola hola buenos días buenos días a todos ustedes aquí desde la york casi ya las 7 de la mañana espero que el día les pinte muy bonito y también la semana y aquí este poema o rima más bien yo quiero llamar no quiero ser pretencioso quiero llamarle rima o poesía en prosa no y me surgió el día de ayer no fue hoy sino ayer sólo que trate de dar un cierre que no lo había encontrado y parece ser que ya ya maduró este poema este esta rima y está dedicado a mi musa muchos de ustedes ya la conocen no lo voy a decir para para quitarle el encanto del misterio y aquí va se llama sinestesia verán ella tiene ella tiene esa enorme cualidad de la sinestesia que muchos lo ven lo ven como una pues una alteración pero yo diría que es una variante de la realidad de la forma que percibimos nosotros este la realidad tan misteriosa no y tan este rica en miles de sensaciones no entonces aquí les va ella ella tiene tiene ese asunto de la sinestesia se le da y entonces puede percibir con patrones visuales visuales este su las melodías por ejemplo la música no la música de bach le fascina lo mismo que a mí solo que yo no tengo esa sinestesia y este y y la con la le genera patrones visuales patrones visuales o inclusive sabores sabores este en la lengua no digo bueno es una tontería lo que digo todos los sabores se decantan en la lengua pero bueno tiene cierta coherencia porque qué tal si los sabores los sentimos en los dedos si uno tiene algún alguna rara sinestesia no entonces este aquí les va espérenme se me está pagando esto dice gotas de silencio que derraman luces de todos colores fragancias de simetrías perfectas cascadas de números con sabores sinfonías de una sola nota asperezas al tacto que denotan sentimientos raramente dulces que como el dulzor de las compotas se ven cantan en la lengua en miradas de estrellas que siendo muy pequeñas le dan luz a tu alma que aunque rara para otros es un faro de luz gracioso una melódica luz de armonía que comulga todos los días en las misteriosas sincronías con este remedio de poeta que celebra el cantar de cada día bueno ahí está para mi musa que no digo el nombre para no quitarle el misterio y este y celebrando la vida y el cantar todos los días amigos que tengan una excelente semana bye 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 bye